Ellos sabían que yo era la querida, ellos sabían porque trabajábamos juntos. Olga Breskin, la ex vedette, dejó a todos boquiabiertos al destapar tremendo escándalo en una entrevista reciente en el programa Ventaneando. La cantante reveló que mantuvo una relación sentimental durante cinco años con uno de los hermanos Castro, a pesar de que éste estaba casado en ese momento. Porque fue un adulterio muy inmoral, muy doloroso. Totalmente arrepentida de haber metido las cuatro patas, la vedette explicó que la relación comenzó cuando ambos trabajaban en el mismo centro nocturno de la Ciudad de México. Tuve que pedir perdón a la familia de las lágrimas que derramaron por causa de esta mujer. Lo más sorprendente es que Olga confesó que no se enamoró del artista, sino que fue más bien su talento lo que la trajo hacia él. Arturo Castro, él me lleva 25 años. Según su testimonio, se sintió cautivada por el hermano Castro debido a todo lo que tenía que ofrecer. Y una chamaca inexperta para algunas cosas, y caí, y caí. Aún más sorprendente fue la afirmación de Olga de que el resto de los hermanos Castro estaban al tanto de su relación. Según ella, había una especie de complicidad entre los hermanos quienes sabían de esta situación. Ellos sabían que yo era la querida, ellos sabían porque trabajábamos juntos. Incluso después de la muerte del hermano Castro con quien mantuvo esta relación, Olga asegura que él la siguió buscando a pesar de que seguía casado en ese momento. Y yo no le contestaba porque ya, en Cristo, pues ya, oye, ya, las cosas viejas pasaron. Este escándalo ha causado un gran revuelo en los medios y ha dejado a todos sorprendidos, abriendo un debate en torno a sus relaciones personales. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Bárbara de Regil defiende a la exesposa de Rodrigo Cachero y le terminaron recordando sus infidelidades. Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo. ¡Gracias!